Y ahora veamos lo que está ocurriendo en la Torre de Tribunales, en donde en el Tribunal Quinto de lo Penal fue declarado abierto ya el juicio en contra de Gudi Rivera y Bernón González, esto por el tráfico de influencias y cohecho. Aquí tenemos la información. En el Tribunal Quinto de lo Penal inició el juicio unipersonal a cargo de la jueza Bélgica Deras en contra del exdiputado del Congreso de la República, Gudi Rivera, y el abogado Bernón González. Según la acusación del Ministerio Público, los acusados intentaron obtener una resolución judicial a favor de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, esto por haber realizado una actividad política en la Plaza de la Constitución, lo cual provocó que Valdetti fuera suspendida como secretaria general del Partido Patriota. Es así como el día 28 de septiembre del año 2014, aproximadamente a las 18 horas, que los acusados Bernón Eduardo González Portillo y Gudi Rivera Estrada acudieron a la reunión solicitada por el primero de ellos, la cual se llevó a cabo en una oficina ubicada en la 17 calle 8-64, zona 10 de esta ciudad de Guatemala, lugar donde efectivamente se reunieron con la entonces magistrada Claudia Lisset Escobar Mejía, con el objeto de influir en la decisión de la colegiada para que ésta, en el ejercicio de su función, otorgara un amparo provisional a favor de Ingrid Roxana Valdetti Elías, beneficiándola a ella como secretaria general del Partido Patriota y por ende a los intereses de ambos acusados. Según los abogados defensores de los acusados, César Calderón y el abogado Farfán Farfán tienen los medios de prueba correspondientes para demostrar que sus patrocinados son inocentes de los señalamientos del Ministerio Público y la CICIC, y al finalizar el debate obtendrán una sentencia absolutoria, teniendo como efecto la libertad inmediata de Gudi Rivera y Bernón González. Un reporte de Denis Zacarías en Cámaras y Hugo Morales.